La nueva captura de El Chapo Guzmán, sin la menor duda, se trataría de uno de los principales éxitos de la justicia mexicana después de el terrible error, de la terrible situación en la que Joaquín El Chapo Guzmán escapó de la cárcel de máxima seguridad en territorio mexicano. Estamos hablando, por supuesto, del principal narcotraficante del mundo. Estamos hablando de un hombre acusado no únicamente de narcotráfico, sino de asesinato. Estamos hablando del líder, del principal cartel que existe en la República Mexicana. Y estamos hablando también del hombre que avergonzó, sin la menor duda, por su increíble fuga al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto tan pronto se escapó El Chapo Guzmán, inició su búsqueda y de acuerdo con el tuit del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y después de la situación, Joaquín Guzmán lo era, habría sido detenido. Esta es la única información que existe hasta el momento y poco a poco, por supuesto, tendremos más detalles de lo que se sabe. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha generado todo tipo de críticas, tanto en México como en el exterior. Esta misma semana, el diario The New York Times sacó una durísima editorial en la que criticaba al gobierno de Enrique Peña Nieto por no dar respuesta, por no presentar, por no dar la cara, por no responder a algunas de las principales crisis que ha ocurrido en el país. Por una parte, se refería El New York Times a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se refería a la Casa Blanca, es decir, la casa de 7 millones de dólares que la esposa del presidente supuestamente compró de un contratista del gobierno, y también se refería El New York Times a Joaquín El Chapo Guzmán. En ese editorial, El New York Times hablaba sobre la posibilidad de que dentro del mismo gobierno existieran personas que no solo sabían, sino que hubieran cooperado en la fuga de El Chapo Guzmán. Esto es lo que ocurrió antes, el año pasado. La nueva información, de acuerdo con el tuit de Enrique Peña Nieto, es misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán lo era, ha sido detenido. Mientras tanto, estábamos viendo en estos momentos imágenes de la cárcel, de dónde se escapó Joaquín El Chapo Guzmán, del túnel y de la atrevida operación en la que este narcotraficante se escapó. Sin la menor duda, se trataría de una de las operaciones de la justicia mexicana más importantes que existen hasta el momento. Joaquín El Chapo Guzmán es considerado no únicamente el principal narcotraficante que existe en la República Mexicana, sino también el principal narcotraficante, punto, en general, punto, eso es todo. Y en estos momentos, lo que estamos haciendo con nuestro equipo de reporteros, tanto en los Estados Unidos como en la República Mexicana, es buscar más información que pueda reconfirmar lo que ha aparecido en la cuenta de Twitter del presidente mexicano.